Porque aquí está la alegría, lo que te encanta, Perú A mí me llama la bonachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Y con la mano para arriba, ¿dónde está la gente más alegre? Y ahora quiero conocer a las mujeres solteras ¿Dónde están las solteras? Hola, sí, hola ¡Feliz aniversario! ¡Adiós los caribeños! Y ahora vamos a cantar con todo fuerte A mí me llaman la monachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal